Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la edición de hoy miércoles de Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza. La cooperativa Yoayú realizó la donación de abrigos y víveres al hogar Santo Domingo, donde frecuentemente realizan asistencias. También nos deleitaron con baile de las adultas mayores y una merienda también, con una merienda y nos trajeron varias donaciones, leche, pañal, frazadas, almohadas, alimentos no perecederos, que a nosotros nos viene genial siempre. Siempre utilizamos de la mejor manera todas las donaciones que recibimos, entonces queremos contar con todos, ¿verdad? El aporte, sea pequeño o grande, para nosotros es enorme. Prueve corte y presentamos el bloque de convenios cooperativos. La casa donde soñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. La cooperativa San Lorenzo beneficia a la comunidad con cursos de oficios gracias a un convenio firmado con el SNPP. Invito, ¿verdad? E incentivo a las personas amas de casa, jóvenes, que quieran aprender de tener un oficio, justamente vamos a estar habilitando un curso este 12 de julio, un curso de maquillaje, un curso básico de maquillaje, ¿verdad? Para aquellas que quieran aprender y estudiar, ¿verdad? En todo lo que es la parte de maquillaje, sería comentología básica y maquillaje, ¿verdad? Que va empezando este 12 de julio. Las que quieran pueden anotarse, este curso es gratuito, es para socia o no socia de la cooperativa. La cooperativa de Pacaraí, sucursal Pirayú, ofrece servicio de atención médica en cardiología, nutrición y clínica general. En este momento nosotros tenemos, ¿verdad? Ya también nuestro servicio médico habilitado en Pirayú, ¿verdad? Con especialistas, tanto en el área de cardiología, nutricionistas, ¿verdad? Clínica médica general, como así también nuestro servicio médico de Pacaraí, en donde nuestros socios pueden acceder a inclusive dos consultas gratuitas al mes, estando al día con todas sus cubotas sociales. La cooperativa Yoyú te ofrece descuentos incomparables con tus tarjetas Cabal y Visa. Miércoles 15% en Kingo Supermercados, jueves 10% en Supermercados Real, sábados 20% en El Machetazo y el tercer sábado de cada mes, 20% en Casa Paraná. Cooperativa Yoyú Limitada Parejada Musical Parejada Musical tiene todo lo que el músico necesita para deleitar con las mejores melodías. Cuenta con instrumentos de todas las marcas. Parejada se dedica a la venta de principalmente instrumentos musicales y accesorios de todo tipo, ¿verdad? Tanto para todos los tipos de instrumentos y para algo de electrónica. También nos dedicamos a algo de electrónica, tocamos la parte de sonido, sonido que sería parlantes y todo lo que sería micrófono y todo referido a la música. Tenemos todo lo que es instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Tratamos de abarcar un poco de todo, ¿verdad? Bueno, siendo relativamente nuevos en la zona, estamos hace nueve meses en Itagua. El SNPP y Bancart firmaron un acuerdo para que los interesados puedan pagar sus cuotas a través de la procesadora. Tenemos de los casi mil cursos que tenemos, mil tipos de cursos, alrededor de 300 tienen algún tipo de arancel. En realidad los pagos son prácticas de simbólicos, son pagos únicos, que van desde 10 mil guaraníes hasta 120 mil guaraníes para las especialidades más costosas, pero en promedio está entre 30 y 40 mil guaraníes. Son costos realmente muy simbólicos, son costos muy reducidos. Entonces, para poder hacer efectivo ese pago de ese arancel, es que hoy estamos lanzando, junto con la firma Bancart, el sistema electrónico de pagos. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos. Y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Muy cooperativa. La panadería Tío Oscar cuenta con una completa gama de productos con precios muy especiales para mayoristas. Y la panadería se encarga de venderle a los comerciantes almacenes, proveerles de los panificados de primera necesidad, vamos a decirle. Y tenemos los panificados especiales, los que son de repente más económicos y también hay tortas decoradas, confites, de todo un poco. Y confites especiales se hace sobrepedido, tortas también sobrepedido. Ya depende del gusto del cliente, de repente si quiere algo especial también se le puede preparar. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por las pantallas de Red Guaraní. ¡Suscríbete al canal!